Estamos en la vereda Quebradón Abajo, donde hace más de un año inició la construcción de un polideportivo que fue otorgado al municipio a través del gobierno departamental por medio de Indeportes en articulación con la administración municipal. Esta obra, que costó alrededor de 1.600 millones, va en el 70% de construcción. Esta obra viene de inicio desde el año pasado con la alcaldía de Freddy y no se ha podido ejecutar. Esta es la obra que estamos esperando a ver cuándo nos termina la obra aquí para seguir nosotros con los eventos aquí. Y bregándole con la administración de obra, bregándole a ver si de pronto con el alcalde nos colabora para ver si podemos avanzar con esta obra, porque ya hace como tres meses está parada. Entonces estamos esperando a ver si de pronto vuelven a trabajar o qué. El año pasado fue los recursos que sacaron los Indeportes para ejecutar la obra. Y son como 1.600 millones de pesos, que es lo de la obra. Y con don Freddy nos bregamos a... Él fue el que nos ayudó a sacar esta obra, gracias a Dios por él. Él nos ejecutó esta obra y ahí vamos. Pero sí necesitamos como la idea de que a ver si de pronto se termina. Para presentar la inconformidad que tenemos con lo del polideportivo, que nos tienen es jodidos, porque eso no es nada que lo cuadra. Necesitamos, imagínate, que era un proyecto para cinco meses y lleva casi dos años ya. Y nos tienen jodidos ahí porque eso es lo que nos genera ingreso a nosotros. Los niños afectados, no tienen a dónde jugar. Eso hay unas varillas paradas, un peligro allá de esa cancha, porque eso tiene unas varillas paradas, eso nos tienen perjudicados ahí, sinceramente. Les dicen y le dicen, pero nada, no llegan, no llegan. Entonces, a ver qué solución nos pueden dar. La problemática que tenemos en la vereda es que ya hace más de un año que nos salió el proyecto para entechar la placa deportiva. Y este es el momento que todavía no empezaron a hacerla muy bien, pero ya pararon el trabajo y nos tiene muy afectados porque de esa placa deportiva depende mucho la economía de la Junta de Acción Comunal, ya que vendemos en la tienda para hacer fondos. Y ya hace más de un año que no hemos podido hacer fondos para la Junta de Acción Comunal. Los niños también los tienen muy afectados debido a que a los trabajos que hicieron les tocaron tumbar el parque para los niños y tampoco tienen ya parque. Los adultos también veníamos a jugar cada ocho días y ya no tenemos dónde jugar. Entonces, para hacer un llamado a las autoridades competentes, a ver qué pueden hacer, en qué nos pueden colaborar. Hemos tocado puertas, pero nos dicen que sí, que ya que les dan un mes y nada. Nos sentimos muy afectados por la cancha, que nos hicieron un gran daño, porque tengo mis hijos allá estudiando, se sienten muy aburridos, que porque no tienen dónde fugar. Y ellos todos los días que no, que ellos quieren cancha, pero no para nada, que dicen que sí van a ir a arreglarla, que en este mes sí cuadran y nada. Entonces, para ver si agilizan todo eso, para que los niños estén más seguros de jugar allá, porque se sienten como desprotegidos sin poder jugar. Una vereda muy poblada. Yo le pido a la gente, a los que gestionan ese proyecto, que toco en el corazón, por la vereda y por la comunidad, que estamos muy indignados. Ya el techo se lo está comiendo la maleza. El hierro se está oxidando. Entonces, pienso yo que gastar un infierno de plata y no disfrutarlo no justifica. No podemos señalar que es lo uno que es lo otro. No, yo no señalo a nadie porque, igual, de todas maneras, usted sabe que las zancadillas no faltan en el camino. Entonces, uno debe de mirar a ver qué es lo que pasa. De todas maneras, pongan la mano en el corazón por la vereda y echemos para adelante. Le dijeron al contratista que tienen un mes para entregar y que esta semana empezaban y esta es la hora que no han empezado. No sé si cuándo irán a empezar o qué. No me han dicho todavía nada. Pero la idea es de que acaben y que, por favor, que se pongan la mano en el corazón y que nos digan para cuándo van a acabar o cuándo van a empezar a acabar de hacer la obra. Me falta venir a acuadrar, a entechar el piso. También les falta también para tirar. Y los acabes, ven muchos acabes también para hacer las luces. Entonces, no han puesto nada. La comunidad sigue a la espera de que se entregue esta obra que no solo beneficia a los niños de la institución, sino que también beneficia a la economía de la vereda, pues esta cancha reunía a personas de diferentes veredas como eran el Molino, Galilea, el Jordán, las Faldas y Quebradona Arriba. Gracias.